¡Suscríbete al canal! Empezar con Así es, Yukina llorando, una escena que inicialmente se hizo para el juego y que después se llevó al anime en la película de Roselia. Después de que Roselia da un pésimo concierto, Yukina estalla contra sus propias compañeras que irían de eclipsar y adueñarse del tiempo de todas, así que su propia ira se ciega y les grita. Para después salir y ver a Yukina haciendo algo que no hizo nunca más en toda la serie, llorar. Pasando a Tendo Maya y Sayo Claudin, así es. Ese día donde Sayo Claudin, la francesa más lésbica de todos los animes, hizo suyo el cuerpo de Tendo Maya detrás del escenario, pues la venció. Por fin Sayo Claudin, alguien que nunca pudo vencer, lo logró vencer. Una escena que marca el final de una de las parejas más icónicas del anime para Bushiroad. Ya que hablamos de parejas lésbicas y lujuriosas, así es, no se puede olvidar. Güey, hay hasta recopilaciones de Sayo Claudin y Tendo Maya en el anime, pero la parte que más recuerdan siempre son las lágrimas de Sayo Claudin. Al admirar a Tendo Maya jamás pudo sobrepasarla, y aquel día cuando perdieron en un tag team match contra Karen y Hikari, para ella esa figura que la hacía esforzarse se quebró. Dejándonos con una actuación de Aiba Aina, con una Sayo Claudin exigiendo el famosísimo voto por voto, casilla por casilla. Diciendo que Tendo Maya no perdió, que prefería perder ella a ver perder a quien admiraba. Otra escena que marcó la película de Roselia. Después de que Roselia discute, entran en una clave donde no saben qué hacer. Yukina se había quedado sola después de conseguir una banda que quería, así que se deshizo de su orgullo, agachó la cabeza para pedir perdón a sus propias compañeras. Poco después Liz escribiría una canción, canción que cuando leyó Yukina, suena difícil eso de decir, logró visualizar un campo de rosas blancas de su niñez mientras cantaba, una escena que incluso se replicó en el live. Y obviamente este güey iba a entrar entre las cosas a recordar de entre las escenas que Aiba Aina han marcado. Ya hablamos del final, pero hay que decirlo, el desarrollo de ese rebue es una maldita maravilla. Desde el inicio donde Sayo Claudin le dice que debe dejar de admirar a Tendo Maya para poder avanzar, donde hace que Tendo Maya olvide su papel de genio y lo dé todo. La obra que llevan del demonio que no se deja perder. Un desarrollo de pies a cabeza en esos 11 minutos y más que vale la pena recordar de arriba abajo, es como una mini obra en una gran película. Y por supuesto cuando se están declarando la una a la otra y básicamente están diciendo que se van a dar lengüetazos al terminar todo esto. Y por último, obviamente no hay más formas de recordar a Aiba Aina que haciendo lo que mejor sabe hacer, apretar senos grandes. Y creo que adoptarlo, Liz, pero creo que primero es lo de apretar senos grandes porque atrae solo modelos. Así es, cantando. Si algo nos ha hecho acercarnos a esa figura luchística de 1.68 de pura lujuria de imamades de Osaka, es su capacidad de transmitir cantando. Y por ende, obviamente cada que Aiba Aina canta en algún personaje siempre es recordado. Como en Star Divine con Rebo Starlight. Como en la película de Rebo Starlight. Como con Firebeard con Roselia. Y por supuesto, a Vanguard de History. Lo mejor que sabe hacer después de adoptar japonesas. Incluso le valió ganar un Seijo Award. No hay manera de no recordar a Aiba Aina con algún personaje cuya canción se vuelva icónica en el anime. Ya hasta acá, obviamente me centré en Yukina y Seijo Claudin porque son sus dos personajes más famosos y no tiene hasta la fecha otros personajes de los cuales puedas tomar tantas escenas. Pero si hablamos de escenas icónicas, creo que siempre van a ser esos dos personajes porque son los dos personajes que más le marcaron y son los dos personajes que la cambiaron. Son dos personajes que gracias a Rebo Starlight conoció al amor de su vida. No, conoció a su esposa, Momoyo. No, no es cierto tampoco. Cambio de un chiste para otro, ¿no? No, gracias a Rebo Starlight conoció a Mahotomita. Y Mahotomita es una de las personas que mejor supo guiar la energía de Aiba Aina. O sea, Mahotomita fue de las personas que más supo guiar la energía sobreexplotada de Aiba Aina y que jamás le tuvo miedo. Y eso hizo que Aiba Aina mejorar y aprendiera y hoy es lo que es. Y obviamente Roselia, güey. Roselia la hizo volverse viral de una manera brutal por lo que era capaz de transmitir cantando. Entonces, creo que esos dos proyectos son los que le cambian la vida. También por ahí a lo mejor Kemono Friends porque obviamente sabemos que con Kemono Friends ganó un Seijo Award también. Pero era de la segunda línea, la primera línea pues era la que estaba Yukosaki. Entonces, creo que tiene mucha más importancia este. Y si hablamos de escenas, creo que pues obviamente Aiba Aina cantando es lo mejor que... Es la mejor carta de presentación que tienes de ella siempre, güey. Porque justamente cantando es como se ganó su Seijo Award y cantando es como la gente la conoció. Ya después te atrae otras cosas que tiene Aiba Aina como su naturaleza, como la forma en la que es, como muchas otras cosas. O sea, incluso su apariencia que hoy actualmente me parece sumamente atractiva en el sentido... Casi todos los sentidos tiene un cuerpazo. Lo inicial o como mucha gente la conoce, pues es cantando. O sea, es la mayor referencia que tienes de ella. Y como siempre, si te ha gustado el video dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Yari Kimmelargo ahora mismo. Yari Kimmelargo ahora mismo.